El alcalde del Cantón Latacunga participó del Congreso Nacional de Pachacútic, donde dio a conocer sobre el inicio de su administración. El alcalde del Cantón Latacunga dio a conocer sobre los procesos democráticos dentro de las filas del movimiento Pachacútic. Bueno, ha sido un proyecto, digamos, una reunión, un proceso democrático, como en cualquier proceso, pues cada quien tiene su opción, su criterio, y creo que en estos momentos se encuentran dilucidando sobre las posibilidades, a pesar de que existiera una sola lista, pero hay ciertas bases que tienen sus opiniones, ciertas provincias que también están con su ponencia. Yo creo que al término de esto aspiramos que el proceso democrático dictamine una lista que represente al movimiento. Se refirió sobre las autoridades de Pachacútic y el proceso democrático. Esto permitirá, obviamente, que salga una sola posición. Mencionó el tema de la interculturalidad, que en el Cantón Latacunga se ejecutará. Bueno, para arrancar, somos el primer cantón que nos hemos declarado el gobierno intercultural. Y esto lo hemos promulgado en la primera reunión que tuvimos de autoridades electas por Pachacútic, en la cual les dimos a conocer esta decisión de parte de la alcaldía de ser el gobierno intercultural. Creo que con eso estamos arrancando. Ahora, obviamente, el gran reto de que no sea solamente un eslogan, una palabra, cada actividad de nosotros, que es lo que vaya a respaldar esta decisión de nuestra interculturalidad. Una de las atracciones del Cantón son las festividades de la Mamá Negra. También buscan fomentar la cultura latacungueña. Correcto. La verdad que una festividad que tenemos es la Mamá Negra, la cual, con paciencia, van a tener que esperar hasta noviembre y les invitamos cordialmente. Pero hay otras actividades en las que tenemos. Mira, por ejemplo, dentro de nuestra municipalidad tenemos un edificio colonial muy hermoso, en lo que vamos a poner, por ejemplo, oficinas para la enseñanza del quichua. Vamos a permitir que las escuelas de todo el cantón se acerquen y tomen sus clases de quichua. Entonces, cada actividad vamos, obviamente, plasmando una realidad, la interculturalidad. Concursos, vamos a hacer turismo en cada una de las comunidades, concursos interparroquiales. Y, obviamente, tendremos una premisa que es relacionada al Capacñán, que estaremos aproximadamente unos 60 días ya lanzando este gran programa en que arranca también el Cantón Latacungueña.